Mi nombre es María Teresa Lama Jiménez de Coico, soy un milagro de Dios. Un 17 de agosto fue cuando el dolor fue demasiado fuerte, demasiado fuerte, y me llevaron al hospital. Estuve en el hospital varios días, y a mí tampoco me lo dijeron, se lo dijeron a mi esposo, que nomás tenía 40 días de vida. Cuando ya la atiende el oncólogo, el doctor Aliaga, entonces el doctor Aliaga dijo que ya era tarde. Después de practicarle una serie de estudios, me dice que tu esposa solamente tiene 40 días de vida, su cáncer es terminal. Entonces, en ese momento yo no podía creerlo, simplemente quedé asombrado y empecé a dar vueltas. Y cuando llego a casa, entonces recuerdo las palabras del doctor que me decía, si te la lleves a la china, ella no va a sanarse, ya no se puede hacer nada. Entonces, pues ahí hizo metástasis al pulmón, al hígado y al peritoneo. Mi esposo dijo que no, que solamente él se aferraba más a Dios. Y empezaron a hacer cadenas de oración en Piura, en las iglesias de todo Piura, Castilla, Los Algarrobos, todas las iglesias se empezaron a unir en oración. El jefe de referencia de aquel entonces, el doctor Aldo Mío, me dijo las siguientes palabras, yo sé que tú eres creyente, y hasta aquí terminó la labor humana, la mano del médico terminó aquí, y a partir de aquí en adelante empieza la mano de Dios. Así como tú eres creyente, pídele a tu Dios, y tu Dios orará el milagro de sanidad en tu esposa. Y ahora es el momento de pedir la referencia del asunto. Yo no sabía cómo hacerlo, porque me decían que demoraba seis meses a más tiempo. Y yo decía, eso es imposible, pues seis meses me dan, y mi esposa se muere en 40 días. Fue entonces que ahí en el Hospital Regional Cayetanería de Piura, por primera vez, escucho que me llaman por mi nombre, tres veces seguidas. Jiner, Jiner, Jiner. Yo miraba para todo lado, y no sabía a quién me llamaba, porque no había nadie, estaba solo. Entonces la voz seguía diciendo, no te aferres en el ser humano, confía en mí, Abraham fue probado hasta el final. Y yo le decía, Señor, eres tú, ayúdame. Yo te serviré desde niño. Ayúdame ahora. Yo sé que Dios es bueno y misericordioso. Todo esto es lo que está pasando, Dios mío. Yo sé que Él no me deja. Yo sé que la oración tiene mucho, pero mucho poder. Como yo no podía contarle aún lo que pasaba a mi esposa, yo me encerraba en el baño, en el baño del hospital Almenara. Ahí doblaba mis rodillas y ahí lloraba. Ya han pasado 14 años. Este 25 de julio voy a cumplir 14 años de mi enfermedad. Incluso el año pasado que vine, porque yo recibía mis controles acá en la ciudad de Lima, la doctora me dijo que yo ya estaba sanada. Dios nos ama. Y su amor es tan grande que cada día nos da una oportunidad distinta, una oportunidad diferente. Y su amor es tan grande que cada día nos da una oportunidad distinta.